Hola Fernández Anoche soñé contigo, estaba la luna clara Y me montaste el ombligo y la puntica de tu alma Tú eres una rueda suelta, que a cualquiera sea infeliz Yo sé que tú eres coqueta, pero me querés a mí Yo quiero que me pechilles, me muelas como el trapille Mua la gallita viente y me bailes como un yo-yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechilles Así es como quiero yo, así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechilles ¡Ajé! Rocío Jiménez y Edison Palmar ¡Ajé! ¡Oye, Poncho! ¡Pícale, pícale! 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 Vamos mujeres Vamos a ver la chocosuela Madre Johnny Rodríguez Eso no me ha gustado Eso de los clones Uy Y tú espérame mañana Que te llego tempranito A ver tu cuerpo bonito Que yo le tengo una jama Contigo me hace un ensayo Pa' quitarme este dolor Besar tu cuerpo que hago Hasta la punta de tu talón Yo quiero que me pechiche Me muelas como el trapiche Como la cañita biche Y me baile como un yo-yo Así es como quiero yo Así es Así es como quiero yo Ay que tú siempre me pechiches Así es como quiero yo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay que tú siempre me pechiques ¡Epa! 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 ¡Gracias por ver! Y tú espérame mañana, que se llego tempranito A ver tu cuerpo bonito, que yo le tengo una gana Contigo va a ser un ensayo, quítame este dolor Besar tu cuerpo que ama hasta la punta de tu talón Yo quiero que me pechiches, me muelas como el trapiche O la gallita biche, me bailes como un yo-yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechiches Así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechiches 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 Gracias, gracias, son muy amables